Autoridades del gobierno participaron en el X Foro de Derechos Humanos de Beijing, trabajando juntos hacia una gobernanza mundial de los derechos humanos más justa, equitativa, razonable e inclusiva. En este evento internacional organizado por la Sociedad China de Estudios de Derechos Humanos y la Fundación China para el Desarrollo de los Derechos Humanos, los participantes realizaron presentaciones sobre la situación de los derechos humanos en sus respectivos países, enfocándose en los temas de desarrollo sostenible, seguridad, salud, democracia, multilateralismo y gobernanza global de derechos humanos. La delegación de Nicaragua estuvo integrada por Wendy Morales, procuradora general de la República, y Michael Campbell, ministro asesor del presidente para las relaciones internacionales y con el Gran Caribe. Destacaron los avances en materia de los derechos humanos de los nicaragüenses que hoy ejercen el derecho a la vida, educación, salud y trabajo. En la lucha contra el COVID-19 se resaltó la alta tasa de vacunación de la población nicaragüense entre las edades de 2 a 5 años de edad, la baja tasa de mortalidad y la decisión de no cerrar la economía. Asimismo, se presentaron los avances en cobertura energética, agua potable y alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, demarcación y titulación de la propiedad comunal, indígena y afrodescendiente, entrega de títulos de propiedad privada, construcción de viviendas sociales, entre otros logros fundamentales. Los participantes en el foro hicieron un llamado a evitar el doble rasero en el abordaje de los derechos humanos, señalando, según ellos, la politización e instrumentalización de organizaciones internacionales de derechos humanos. Marcos Medina, Noticias 12.